Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Sobre la Bocina, un tercer episodio muy particular. No porque estemos yo, José Ramón Alba y Jaime Marc, por cierto, Jaime, muy bienvenido de nuevo. Hola, José Ramón, ¿qué tal? Aquí estamos, sino porque vamos a empezar con contenido propio de base, pero contenido de alto nivel. Ya lo habrán visto en los anteriores episodios, los episodios bonus, por llamarlo así, que son las entrevistas sobre la bocina. Estamos dedicándole ahora en el canal de YouTube. Si esto lo están viendo en el canal de YouTube, seguramente le saldrá por aquí, por la parte de arriba del... A ver, por aquí, supongo. Por la parte de arriba de su pantalla, el enlace a esa lista de entrevistas sobre la bocina. Así que... Vamos a comentarlas un poco, porque son dos entrevistazas que hemos tenido. Está mal y está feo, que lo digamos nosotros, pero han sido dos entrevistas de alto nivel. Empezamos con la primera, que fue la de Blake Dietrich, jugadora que ha estado en varias etapas en Guernica, que nos habló de lo bien que estaba en España. Tuvimos la colaboración de Joaquín Victoria L.C., colaborador del diario de ella, de Bilbao, y nos ayudó a sacarle partido a una entrevista con una jugadora que, como se ve, ella jugaba a la cross, tiene un buen cuerpo, y que no es una jugadora que quiera destacar mucho porque sus porcentajes en tiro, salvo en tiros libres donde en su primer año destacó por encima del 90%, en EuroCup, siendo un escándalo. Demuestran que sabe tirar, pero sí que es cierto que es una jugadora de equipo, una jugadora de equipo raro de ver las americanas, aunque es cierto que hay de todo, pero normalmente se suele decir que el perfil de jugador, jugadora americana, llega a Europa para decir aquí estoy yo, sacarse la espinita por alguna mala experiencia en su país, o algo similar, pero puede ser que esa sensación no la diera una Dietrich que se ha adaptado perfectamente a España, que lleva hablando español desde hace mucho tiempo, que nos decía en Petit Comité que lleva bastante tiempo sin hablar español y por eso no pudo ser todo fluida que podría haber sido, pero para nosotros fue un placer y fue un espectáculo verla. Después, una entrevista aún más fuerte, si cabe, porque Dietrich nos dio mucho juego, pero luego llegó Laya Palau, doña Laya Palau al test, una de las mejores jugadoras de la historia de España, posiblemente la mejor. Jaime, tú me comentabas en privado que tienes un detalle en especial que te encantó la entrevista. Sí, bueno, yo el otro día vi la entrevista, que la podéis ver por ahí por el canal de BaselCB, y bueno, el detalle básicamente es que la peña principal de la invasión del Valencia Basquete femenino se llama Roskis, y este nombre se debe a que Laya Palau, junto a otras jugadoras del Ros Casares, a los aficionados le llamaban Roskis, o sea, Rosquilletas, y hicieron una abreviatura y de aquí viene el nombre de esta peña. Sí, nosotros ya teníamos esa información, pero en los comentarios del vídeo nos han confirmado que efectivamente, que es así, que el nombre de Roskis no viene por Ros Casares, que podría parecerlo, sino por Rosquilletas, porque eran las aficionadas y aficionados de Ros Casares los que cogían Rosquilletas, antes de ver el partido y Laya Palau, pues les dijo, ya están aquí los de las Rosquilletas, que por cierto tenemos que mandar un saludo desde aquí a las Roskis, que han estado muy activos por redes, difundiendo el vídeo, Facebook, Twitter, otras redes sociales, por lo cual se lo agradecemos mucho. Y volviendo a la entrevista, también tenemos que agradecer a Sara Barrera, productora del documental espectacular La Niña al Gancho, si no lo han visto les recomiendo buscarlo, es una auténtica maravilla, ya estamos esperando a que saquen el próximo para poder preguntarles aquí en exclusiva de qué va a tratar, y eso, Sara Barrera preguntó por los sitios que más le hubieran gustado a Laya de donde había estado, es decir, el mejor sitio de su ciudad natal, el mejor sitio de Valencia, el mejor sitio de Praga, de Bursch, y también de Girona, por ejemplo, que es el sitio donde está ahora y donde parece ser, aunque no sea oficial, porque aún no han acabado los contratos, renovará por esa tercera temporada para, eso sí, definitivamente cerrar su carrera, que nos contaba anécdotas muy curiosas de cómo había decidido en otros momentos acabar su carrera y no lo hizo, y quedan ahí anécdotas curiosas, por lo tanto, si quieren verlo, ya les hemos dicho, que lo tienen todo en el canal, seguiremos añadiendo contenido, no se preocupen, y se van a divertir mucho, porque ahora lo que toca es hablar de actualidad, aunque vayamos a subir tres episodios de golpe, la actualidad sigue ahí, y es que los equipos ACB están volviendo a la actualidad, veíamos como Andorra y Valencia, Andorra volvía un poco antes que Valencia Basket con balón, por eso no se dio a Valencia esa primicia de decir Valencia Basket vuelve a los entrenamientos, Valencia Basket tardó un par de días en hacer entrenamientos y estuvo más con temas físicos, pero Andorra el primer día ya volvió con balón, hemos visto en sus redes sociales a Tyson Pérez y otros jugadores, y Valencia Basket que saca partido de esas instalaciones que tiene en la alquería para poder demostrar que puede ser una la sede, pero Jaime, primero, como has visto que ya en cierta manera se puede ir volviendo a coger el ritmo físico, aunque haya sitios en fase 0, fase 1, Andorra por su cuenta, ¿cómo estás viéndolo? Bueno, lo primero que yo por mi parte lo veo bien, pero Vanja Marinkovic en una entrevista a un medio serbio decía que su cuerpo se había apagado por completo, es decir, que había perdido todo el físico que tenía, todo ese despunte que le caracteriza al serbio, y esto poco a poco esperemos que lo vayan recuperando para si se disputa esta fase final. Sí, un hombre como Vanja Marinkovic que en su primer partido oficial con Valencia, recordémoslo, si la memoria nos deja después de todo este lapso, fue una supercopa donde al Barcelona le empieza a enchufar triples y en Camp Barça dicen, ¿y este tío dónde ha salido? Sabemos que era bueno, pero no tanto, y veíamos esa explosividad, esa capacidad con las piernas de saltar para anotar, y sí que es cierto que si Vanja Marinkovic pierde esa explosividad, Valencia Basket va con un punto menos, es decir, Andorra también tiene a sus grandes hombres, tiene a Musa de Añeque, que se está hablando mucho en el mercado, ahora hablaremos un poco del mercado también y de todo un poco, pero si se pierde la explosividad, Jaime, hay cosas que van a estar desvirtualizadas, que es uno de los verbos que creo que más hemos usado en estos tres capítulos, se desvirtúa la competición, competición con anterisco, como prefieran llamarlo, ¿qué pasa ahí? Pues habrá que trabajar más fuerte estos días que ya pueden tocar más balón y los médicos y los fichos ya están más atentos de ellos y todas estas cosas. Sí, los médicos han estado ahí siempre con una gran labor, ya fuera con la sociedad o con los privilegiados, como se llaman ellos mismos, que son los jugadores, porque al final son los privilegiados, porque pueden tener esos tres que no podemos tener todos, porque al final las consecuencias son unas, sino otras, porque al final ellos pueden ser también un activo de cara a poder revivir esta economía que parece que se va a pique y la economía puede ser uno de esos factores clave para la sede, que es otro de los temas que vamos a tratar, la sede que tenga la fase de la CB va a tener un impulso importante, porque van a ser muchísimos los equipos que van a ir, recordemos que eran 12, si no me falla la memoria, dos grupos de seis, luego la fase semifinales, luego la final a un único partido, que es algo poco habitual en la CB, pero dadas las circunstancias poco habituales, había que actuar las sedes, si no lo recuerdan, y las 10 que ha dicho oficialmente a CB, Jaime, si me olvido alguna me lo complementas, Menorca, Almería, Gran Canaria, Tenerife, Valencia, Barcelona, Andorra, Navarra, Madrid, lo han incluido sin entender muy bien por qué yo, y me falta alguna. Zaragoza, es la que te falta. Zaragoza, creo que tenemos, vamos a recontarlas, Valencia, Menorca, Navarra, Barcelona, Almería, Gran Canaria, Tenerife, Madrid, Zaragoza, y hemos dicho, y Valencia, Valencia lo hemos dicho, si no, Pamplona o Valencia, una de las dos, y ahí lo tenemos, y de Andorra, perdón, no de Andorra, sino de Menorca, teníamos un compañero mío que he podido tratar con él este curso, porque es una persona que cubre la actualidad de básquet Menorca, él es Ramiro, ahora cuando vea el nombre, le recuerdo el apellido, por si quieren buscarlo en sus redes sociales, y Ramiro nos comentaba que Menorca es uno de los sitios ideales para cubrir este evento, claro, él es Menorquín y quiere lo mejor para su tierra, esto está claro, pero él nos ha hablado de fase 1, muy importante, Menorca ya está en fase 1 al día de hoy, por lo tanto sería un factor a tener en cuenta, después, varios polideportivos, es verdad que Valencia con eso tiene ventaja, ahora analizaremos un poco el caso de Valencia, y sobre todo analizaremos el montante hostelero, recordemos que Menorca, si España vive del turismo, Menorca vive aún más de todo ello, Menorca es una de las islas que, al estar tan aislada en la península, vive precisamente de que la gente vaya a visitar una de las islas más bonitas de nuestra geografía, y sobre todo esa sensación de pensar que Valencia, pese a estar en la península, está en fase 0, esa es la mentalidad, es decir, Menorca estando en fase 1, puede decir, oye, ¿cuántos de vosotros estáis en fase 0? Madrid fase 0, Barcelona, si no recuerdo mal, fase 0, Navarra, creo que era también, Navarra creo que era fase 0 Ahí me has pillado, y Almería, ¿puede ser? Almería estaba en duda, tenemos que mirar de nuevo el mapa, pero la idea era esa, es Menorca y Gran Canaria y Tenerife Las tres islas están en fase 1, es decir, llevan en fase 1 bastante tiempo, lo cual es una circunstancia que dice, bueno, pues la fase 1 da un paso extra a todo lo anterior, es un factor que ahora tenemos que tener en cuenta porque es algo que, cuando se pusieron los criterios de si la salud lo permite, ahora tenemos que ver si los organismos sanitarios lo permiten, ya hemos visto como los diversos gobiernos están tratando de forzar cambiar de fase, sea con argumentos suficientes o no, pero sí que da esa sensación de que hay de que hay comunidades que tratan de pasar de golpe, hay otras que pueden tener muchos más argumentos que otras de no pasar y sin embargo no han pasado, hemos visto esa diferencia, País Vasco y Valencia por ejemplo, País Vasco por su parte no ha ofrecido ninguna sede Valencia sí, Valencia se queda en fase 0 a pesar de que podríamos tener en cuenta que los criterios sí se cumplen al menos estando aquí vemos las circunstancias, los datos y Valencia podría cumplirlos y además podría ser por estructura uno de los mejores pero ahora mismo hay que tener en cuenta que los tres candidatos principales son las islas si pueden trasladarse todos a las islas ahora mismo a mí no me cabe ninguna duda en absoluto de que Menorca por sus circunstancias o Gran Canaria sobre todo Gran Canaria porque tenemos que tener en cuenta también que Gran Canaria está esperando otra fase lo comentábamos en el primer episodio si no lo han visto pueden volver a verlo Gran Canaria también va a intentar acoger una fase de ascenso a Liga Femenina 1 con sus equipos de Liga Femenina 2 sobre todo con el SPAR Gran Canaria uno de los grandes del baloncesto femenino uno de los equipos que peleó en Europa en los años 90 uno de los grandes contingentes durante mucho tiempo en la máxima división del baloncesto femenino español pues quiere volver a primera y Gran Canaria si tiene opción tiene que decidir mantenemos la posibilidad de que el equipo masculino esté arriba y trate de hacer algo importante en ACB en casa sin público o le damos a las chicas al equipo femenino la opción de estar ahí también en casa y en unas circunstancias más complicadas por cómo está el baloncesto femenino que también hablaremos de por qué los equipos femeninos no han podido entrenar estos días a pesar de que los masculinos sí lo dejamos al final de este episodio y eso Jaime mucho lío por hablar mucho lío Menorca va a estar ahí porque es una opción luego estará las dos islas canarias Tenerife Irán-Canaria que son sin duda lo comentamos tres de los grandes candidatos Jaime porque Valencia Valencia puede estar en fase cero pero sigue estando ahí ese es el potencial ¿qué puede pasar con Valencia ahora mismo? ¿cuál es tu presentimiento de que Valencia al estar en fase cero puede perder méritos puede crecer en los próximos días y mantener esa candidatura porque estando en fase cero estando al menos una fase por detrás de otras islas yo creo que Valencia no recibirá ese ese honor por llamarlo de alguna forma Bueno yo como valenciano espero que ocurra pero la verdad que está bastante difícil ya que están pasando todas las comunidades autónomas a fase uno nosotros nos hemos quedado en la fase cero salvo que haya habido algún tipo de polémica por diversos temas y tal pero también un problema que sería llevarlo a las islas sería el transporte o sea no es lo mismo transportar dentro de la península que afuera de la península y Gran Canaria si no recuerdo mal está unas dos horas en avión desde Valencia y Menorca por ejemplo está más céntrico pero sigue siendo una isla Sí ese es el tema Valencia tiene ahí la situación de de que está en la península pero recordemos que las dos islas Tenerife y Gran Canaria están las dos en esa fase es decir habría cierta polémica porque no hay un equipo por cada grupo que sí que estaría en esa fase de de cierre podríamos llamarlo torneo clausura como se le llama en Sudamérica porque al fin y al cabo es esto un torneo para tratar de cerrar la ACB de una forma u otra y Gran Canaria y Tenerife por una compensándose a la otra tienen ese punto extra de la candidatura y sobre todo la duda me genera Menorca es decir hemos hablado de nivel hostelero fase 1 muy buenas condiciones climáticas también que aportarían otra cosa es ver si habría partidos a 30 grados que eso en Valencia también puede pasar por eso Andorra por ahí puede tratar de decir tenemos mejor clima para mantener las condiciones óptimas de de los jugadores porque no es lo mismo jugar a 30 grados que jugar a 20 y sobre todo creo que Andorra por ahí puede tener una ventaja muy importante y como decía el compañero Ramiro Ramiro López Real que cubre a Menorca desde la península Menorca tiene opciones por eso porque está lejos los contagios están bien controlados y sobre todo no hay problemas de decir de que pueda llegar afluencia de gente de forma masiva claro no lo habíamos contado pero las islas tienen esa ventaja ese aislamiento absoluto y no es lo mismo que pueda haber una sede en Valencia donde por coche si consigue colarse la gente se puede llegar que a Menorca donde no hay vuelos se fletarían vuelos a posta habría equipos más humildes que podrían decir bueno pues trataremos de sacarlo donde podamos incluso puede ser un problema que haya que viajar en avión también es esa doble circunstancia porque no se mantendrían las distancias de seguridad pero si se va a disputar un torno así yo creo que las distancias de seguridad deben de estar ya muy controladas y muy asumidas es decir todos están sanos y aquellos que están ahí pueden no mantener esas distancias porque en teoría van a estar chocándose en todo momento contra otros rivales podríamos ir por ahí pero sí que es cierto que las tres islas ganan ventaja por eso porque no habría una afluencia masiva a esos pabellones no es lo mismo que haya 10.000 dentro que se puedan colar por una mala organización que viendo lo que ha hecho hace los últimos años no creo que se daría pero no es lo mismo que se planten 10.000 que un millón de personas por los alrededores del pabellón solo por el ambiente y tal imagínate que podría pasar va a estar complicado y vamos a seguir hablando de ello pero si seguimos hablando de esto hoy se nos va el tiempo y hay que hablar de información que hemos tenido en la web Jaime hablabas del interés de Valencia Basket por Aaron White el ex jugador de Zalgiris que esta temporada no ha tenido mucho no ha tenido muy buena suerte en Milán no ha sido el Aaron White de Zalgiris y es uno de los nombres que suena en el mercado vamos a mezclarlo ya con Euroliga porque al final Valencia Basket se mantiene ahí y como se vive eso Aaron White suena pero no se puede continuar porque la Euroliga quiere acabar en Belgrado también quiere acabar en Mil Sitios quiere acabar también en Valencia porque Valencia les gusta suena Aaron White Maccabi dice que no está moviendo nada como también publicábamos como ves tú principalmente el tema de Aaron White bueno pues Aaron White es un jugador que a mí este año en el tremo que jugó en Olympia a Milán dije y este es el Aaron White que yo vi en Zalgiris y luego el otro día leyendo un artículo leí que tenía una muy mala relación con el entrenador con Héctor Emesina y que la llegada de Luis Escola le perjudicó bastante a la hora de los minutos y llegó a jugar hasta de tres y ahí por ejemplo ahí no se no desarrolló nada ahí es cuando apareció el Ibiostor Tenerife pero aparecía un contrato hasta final de temporada y Aaron White lo vio con buenos ojos complementando así la plaza de extracomunitario que les sobraba y también salía a la luz que Aaron White según el medio de estando podría conseguir un pasaporte comunitario por lo que sería más más valioso en este mercado de verano sí pues ya lo saben a ver si se ve la Euroliga aquí muy interesante el mercado Jaime sé que tenías vista en la lista que publicó el periodista y narrador en Dazón Gerard Soler con los nombres más con todos los nombres pero tú te has dedicado a buscar los nombres más interesantes ¿cuáles son? en la posición de base Kevin Pangos jugador del Barça que acaba contrato y pues no se sabe también ha sonado para Valencia y no se sabe qué hará con su futuro luego también Martin Hermansson que también en una declaración al Superdeporte también afirmó que le gustaría jugar en Valencia porque su su tío Jonas Ron Stefansson le habló muy bien de esta ciudad y ese caso es un poco curioso es un poco curioso porque de Hermansson se viene hablando desde hace tiempo que podría llegar a la capital del Turia pero de momento no hemos visto nada de Hermansson por aquí sabemos que a Berlín le ha dado muchas alas que Berlín lo cogió pero el tema es que no sabemos nada de que Hermansson pueda aparecer por Valencia o no por ahora no y si lo sabemos os informaremos en la web luego seguimos con el puesto de base Lorenzo Brown un jugador muy killer por así decirlo que ha hecho un temporada con Estrella Roja y puede quedar libre este verano Mike James recordemos que a mitad de temporada quería salir de Estrella Roja rumbo a Milán pero Estrella Roja dijo oye pues me pagas un millón o no te vas y el problema estuvo ahí porque a lo mejor Lorenzo Brown hubiera sido el fichaje que hubiera hecho Milán por Keifer Skies que por lo que se oye desde Italia no va a seguir mucho lío también Escola ahora hablaremos de Escola también porque Escola se ha ofrecido al Madrid y muchos temas ahí Jaime sí bueno sigo con la lista que había pensado luego Mike James y el Larkin dos jugones por llamarlos de una manera que acaban contrato y no se sabe si seguirán en sus actuales equipos Larkin sí que teníamos información no sé si lo dijimos en los anteriores episodios que había renovado que estimaba renovar por el EFES por siete millones dos temporadas y que a raíz de eso Michic estaría intentando encontrar hueco en la EFES 26 o en algún equipo de la NBA Maxilin Michic que había bajado de nivel también posición exterior cuando cuando él estaba bien para coger el balón y penetrar y repartir juego aunque este año Larkin ha sido la explosión brutal y como hemos visto Anadol UEFES ha dicho making money man y ya está y al final es lo que hay Mike James pues eso nos quedaba la duda como comentamos en el programa anterior que CSK va a perder cuatro millones solo de Aeroflot Aeroflot la aerolínea de tiempos eran cinco millones al final cinco millones de la mayor aerolínea del país que llevaba existiendo desde los tiempos soviéticos y que llevaba dándole un servicio al equipo del ejército rojo el equipo militar en aquellos días cuando se fundó el propio equipo de la Unión Soviética y que ahora parting ways se paran caminos que dirían los americanos y que genera ahí un poco de duda si dejas de ganar nueve millones ese presupuestazo de cuarenta millones tiene que bajar y al final por ahí van las cuestiones pero no sabemos decíamos también en el anterior episodio si Mike James un tipo cuyo tuit en verano fue no voy a rebajarme el salario por nadie sí que se rebaja el salario por la situación actual Sí, bueno Mike James es un tipo particular pero bueno lo que importa es que las canastas las mete Sí, eso está claro Eso está claro Bueno, seguimos con el puesto de dos de escolta el exmarerista y actualmente milita en el Zalegiris Casey Rivers que acaba contrato y no se sabe lo que lo que pasará con él luego también aquí en Valencia Jordan Lloyd está hablando mucho si Olympiacos Panathinaikos están interesados en él luego Nemanja Nedovic que por lesiones no ha podido disfrutar de su mejor nivel de juego en Olympia Milán luego en el Lefes Rodri Pupua el ex del Vasconia pues también acaba contrato y no se sabe y campeón NBA Jaime recordémoslo muy veterano si no me falla la memoria 34 años pero campeón NBA con los Dallas Mavericks en 2011 todo un veterano de guerra que como muchos jugadores decimos pero a lo mejor le pasa como a Albino que cuanto más mayor más lo demuestra en pista porque Bobo yo no le he visto bajar el rendimiento a lo mejor los números sí pero rendimiento por lo que aporta yo no le he visto bajar el rendimiento a Bobo y menos en un alado de los EF que parecía enfilado hacia el título este año sí parecía que claramente iba a ganarlo y veremos qué pasa con este parado luego por último jugador en la posición de dos el máximo anotado si no recuerdo mal Alexey Esbet el jugador que si no recuerdo mal se ha ofrecido también al Real Madrid sí pero es una información que descartaba el propio medio que sacó la información defensa central muy ligado a la información de la casa blanca de los blancos como le llaman también en Europa y yo incluiría dos nombres de Eurocap que son bastante curiosos pero que podrían enfilar por ahí la situación el primero uno que toca bastante cerca al espectador español Belvin Panzar canterano del Real Madrid en su momento ahora en Mónaco sacando las castañas para relucir su talento a nivel europeo con un Mónaco que era su primera temporada en Eurocap de haber hecho varias temporadas bien en las dos campañas iniciales de la Basketball Champions League puede ser un factor interesante no por números sino por todo el desarrollo que tiene el sueco para el futuro y se hablaba de que si Calacen no renovaba por esos problemas económicos que también podría tener Panacinaikos el Panacinaikos de básquet pues podría ir por ahí el tema en Panacinaikos también es que el propietario el polémico Gianacopulos Gianacopulos tercero Dimitris Gianacopulos estaría intentando comprar todo el Panacinaikos es la información que hay en Grecia que intentaría no tener solo baloncesto sino todo por lo tanto también pudo salirle mal la jugada en esta situación de decir voy a comprar toda la institución porque recordemos que aquí en España puede haber uno o dos equipos con secciones pero en Grecia es prácticamente todos los equipos grandes al estilo del Barcelona 15 secciones 16 lo que intentaba hacer Gianacopulos con un Panacinaikos que sigue Sociedad Anónima Deportiva en todo su conglomerado tratar de ser el propietario de todo el Panacinaikos con la situación que viene Panacinaikos de básquet tiene que bajar presupuesto y aparte ya tenía que bajar presupuesto porque el jefe quería comprar a todo el Panacinaikos y el que reparte el dinero Calaces tiene que reducir el salario creo que era a 1,8 millones o algo así al final tienen que intentar sustituirlo hablabas de Nedovic Panzer es uno de los nombres que también se hablaba y otro de los nombres que no se ha hablado pero a mí me parece muy interesante es el Kulajin bueno Dimitri Kulajin de Lokomotiv Cuba se perdió el mundial por lesión fue su hermano Mike Mike Kulajin creo que era y Dimitri Kulajin es un talentazo espectacular bastante veterano ya pero es un talento que cualquier equipo que aspire a ganar la Euroliga podría tener como segundo base a menos que ese perfil que hablabas ese perfil de soy Alexei y me lo tiro todo porque puedo y por eso he venido al Jimki que podría ser o Jimki que es la pronunciación rusa y podría tener un perfil más como Basile Michic este año en el EF que comentabas y si Dimitri Kulajin decide irse a un equipo tipo Anadolu EF porque Lokomotiv dice Lokomotiv era un equipo que quería ganar la Eurocap el año pasado y cayó en fase de grupos esta temporada porque al final que montaron un proyecto el año pasado para ganar esta temporada la Eurocap no salió bien y pueden ir saliendo no de Sam Becker se habló de que podía salir al final no salió Dimitri Kulajin vamos a ver qué pasa porque Dimitri Kulajin se fue al cubano a ser el alma de ese equipo pero si ve la opción de que por ejemplo Michic se va rumbo a la NBA puede llegar Kulajin a un EF y dar la campanada o mirar en olimpiakos o fanacinaicos uno de estos equipos y dar la campanada los aleros ¿qué me cuentas de los aleros? por el Vasconia Sabon-Siltz que parece que no renueva con el conjunto vitoriano y hablando también del Vasconia Darun Giliard el ex del Vasconia parece que tampoco seguirán el Ceska-Moscou y bueno y se ha hablado por aquí por Valencia y por Vitoria que podría ser una opción para aquí para los conjuntos españoles luego Mikola Kalinic el jugador del Fenerbahce que bueno es un jugador serbio que no ha tenido muchas oportunidades este año ya que el Fenerbahce empezó muy muy mal recordemos la Euroliga luego James Anderson el jugador que milita en el Efes que bueno que poco a poco su rendimiento va bajando debido a la edad Nikita Kurbanov del Ceska-Moscou lo que pasa con Nikita es que tiene una opción de ampliar su contrato si el club y el jugador están de acuerdo y luego por último un jugador más utilizante yo personalmente lo tengo que decir ahora que lo has comentado Nikita Kurbanov es una de mis debilidades a nivel europeo porque el tipo es uno de los que más intensidad le pone en la pista jugó en el locomotive de hecho que lo estábamos comentando antes jugó en el locomotive antes de moverse a Cuba cuando estaba en Rostov del Don y es un tipo que hasta en las dos últimas Euroligas un veterano que podría acoplarse a cualquier proyecto pero creo que viendo el carácter lo que hemos visto de él sería un jugador que yo creo que va a permanecer en el CSK con esa opción de un año que comentabas sí luego por último Edgar Asunaloas el jugador del Zalguiris el surdo se ha hablado para Milán vamos a ver si mantiene el Zalguiris o se va ya veremos cómo acaba esta temporada si finalmente se juega o no bueno y vamos pasamos a la posición de ala pivot Derrick Williams actual jugador del Fenerbahce veremos cómo finaliza la temporada y de esta forma el si sigue en el Fenerbahce Anthony Gill jugador del Kim Ki o el Jim Ki que según Eurohubs un gran medio a nivel europeo no seguirá en el conjunto moscovita luego Chris Singleton el ex jugador del Barça y actualmente del EFES que como al igual que Nikita Gurdanoff tiene una opción de prolongar su contrato luego Quincy Eise jugador del McCavi este McCavi que está teniendo muchos problemas para pagar a sus jugadores y ahora hablaremos ahora hablaremos de McCavi porque le hemos dedicado un artículo como comentamos y ahí ya hay tela para cortar ahí luego último en este puesto de 4 Adrian Mortman otro ex del Barça que sería una opción muy interesante para cualquier equipo que aspira a ganar esta competición europea luego y ya para acabar en el puesto de 5 Tony J. Kiri jugador del Asbel que bueno poco a poco va mejorando su nivel y puede ser que en algún en algunos años lo veíamos en un equipo top de la Euroliga luego Jack Lander un jugador muy muy interesante que ha sonado por Vitoria y también se rumorea que puede que acabe en la NBA en estos próximos años después Kyle Hines del Chesca Moscú que al igual que Nikita Gurdanoff y Chris Singleton tiene la opción de prolongar su contrato si hagas parte está en acuerdo y luego va a ir acabando Devin Booker del TeamKey un jugador muy muy interesante que está Jaime si no me falla la memoria Booker se había retirado hace poco lo publicaba Eurohubs por lo tanto habría que ver cómo está el tema por ahí porque es eso me suena que Eurohubs publicaba que Devin Booker se había retirado es un nombre bastante común en el baloncesto mundial porque tenemos al Devin Booker de Phoenix Sands tenemos al Devin Booker que jugó en Bayern Munich y estaba en Heimki y voy a voy a comprobarlo pero lo que recuerdo es que Devin Booker se había retirado y luego para ir acabando Nikola Milutinov se dice que ya ya no es imposible que sigan en Olympiacos pero el Chesca ya tiene un preacuerdo con el jugador para las próximas tres temporadas si no recuerdo mal Sí es un es una cosa que se venía hablando desde hace tiempo Milutinov cuyos derechos en la NBA los tiene San Antonio Spurs no han hecho mucho esfuerzo por un tipo que que draftearon cerca del número 40 43 más menos y la verdad es que Milutinov en el CSKA podría ser un escándalo como decíamos Heinz es un jugador que ha tenido mucho recorrido en Europa los únicos dos años en el Olympiacos de donde viene Heinz fueron dos títulos y luego tiene otros dos títulos con CSKA y esto es un escándalo un tío que con zapatillas llegaría al 1-98 que le dan oficial tiene cuatro títulos siendo uno de los mejores defensores de la liga tiene también varios títulos de defensor del año siendo un 5 siendo un 5 el proyecto clásico de Charles Barclay o Draymond Green adaptado al baloncesto europeo porque Heinz es un tipo que se adapta mucho mejor al baloncesto europeo al pase al baloncesto más democrático que se ha hablado últimamente un baloncesto menos rápido pero más democrático un tipo que para su constitución es un hombre rápido y teníamos también que hablar de Jock Landal que lo comentabas antes es un Jock Landal que es muy amigo de Vanja Marinkovic es algo que descubrimos en una entrevista que le hicimos a Vanja Marinkovic al principio de temporada y como les decía el signo igual que les podemos hacer por aquí les hacemos por aquí que les dejamos les dejamos esa entrevista en inglés vamos a intentar meterle subtítulos es una de las entrevistas que más éxito ha tenido de nuestra web así que por aquí les dejaremos la entrevista con Vanja Marinkovic de principio de temporada donde nos ha hablado un poco de él Vanja Marinkovic como decíamos trata de mantenerse en forma y que hablaba de su buena relación con Jock Landal y por lo tanto vamos a seguir mirando Jock Landal porque Marinkovic también va a estar atento a ello y de lo que vamos a estar atentos ahora es Maccabi que estamos hablando Maccabi se ha hablado mucho de Maccabi y publicaba un artículo en la web intentaremos dejar todos los artículos de los que hemos hablado en un comentario destacado o en comentarios ahí lo tendrán y el tema es que Maccabi afirma públicamente que no está moviendo nada luego hemos visto como era Tariq Black al que le decían de reducir su salario de 1300 euros a 1000 perdón de 1.300.000 euros a 1.000.000 se ha hablado de que Maccabi por esas peyoras por esas restricciones de la liga israelí donde tienen que tener muchos jugadores israelíes estaría intentando fichar al rival al capitán del eterno rival de la ciudad del Japón de Tel Aviv a Tomer Gignat un Tomer Gignat que según el club sí que habría recibido oferta de Maccabi pero según Maccabi no y sobre todo lo que hablamos la semana pasada en el episodio anterior Wilbeckin en teoría se movería por esa falta de dinero de Maccabi según encestando pero el propio Maccabi llega y contesta con un tuit falso nada más Maccabi que eso parece que se puede mover con algunos detalles pero que no quiere hacerlo oficial no tenemos muy claro por qué porque no es habitual que un equipo salga a desmentir con tanta rotundidad ciertas cosas y que haya tanto movimiento alrededor de este equipo ¿cómo puede ser que Maccabi se diga que Tariq Blanca está reduciéndose el salario por problemas económicos que salga el propio Maccabi a desmentir que Wilbeckin no se mueve por problemas económicos y que Tomer Gignat pueda estar moviéndose rumbo a la otra parte del parque principal de la ciudad para ser jugador de Maccabi cuando había estado jugando con eso con el eterno rival de la ciudad el Japón el Tel Aviv Jaime yo la situación la he visto un poco así por encima pero uno de los grandes como Maccabi uno de los míticos como Maccabi que lleva jugando mucho más tiempo que la existencia de algunos clubs puede estar en problemas y sale a desmentirlo ¿por qué? Pues yo tampoco lo entiendo mucho la verdad lo que sí que puede pasar es que Maccabi poco a poco vaya reduciendo su presupuesto y esto pues les lleve a una ruina entre comillas y por ejemplo no se podrían no podrían pagar la licencia lo que no les permitiría jugar la máxima competición europea y recordemos que Ángelo Caloyaro acaba contrato Jake Cogén acaba contrato John Di Bartolomeo acaba contrato Aaron Jackson también Amar Stuttamayer Jalen Reynolds también y Quincy Eichy también acaba contrato Jalen Reynolds ya había parting ways había separado caminos definitivamente con Maccabi un temporero muy habitual en Europa como sabemos Jalen Reynolds Aaron Jackson desde que dijo aquello de no quiero volver a Europa porque es demasiado físico también se ha convertido en un temporero tras sus épocas largas épocas en Bilbao y CSK Jake Cogén y John Di Bartolomeo no me preocupan en especial medida porque son israelíes tienen el pasaporte y Maccabi va a tratar de retenerlos Stodomeyer no sabemos qué hará porque es un tipo que igual juega en el Japo el Jerusalén que tiene contratado él con su ex agente Arteller y luego se va a jugar a China y luego se va a jugar con el Maccabi al eterno rival del país y lo que comentaba licencia yo supongo que licencia no tanto por dinero sino por importancia comentábamos había como comentábamos también en el anterior episodio hay equipos muy fuertes en Israel como pueden ser el Khalil Giboa que le ganó una liga y Rizó Lesión Irón Inés también estaba Eilat el propio Japo El Jolón que está jugando Basketball Champions League Rizó Lesión que está jugando Eurocup y le ganó también títulos en los últimos años son varios equipos que podrían estar pujando por llegar y algunos volver a la Euroliga como pasó con Japo El Jerusalén Japo El Jerusalén que en su momento ganó la Eurocup ahora está en básquetbol pero vamos a ver si aguantan pueden volver a ser ese equipo con licencia de la liga israelí vamos a ver que puede ocurrir un tanto curioso esta liga y el equipo que no comentábamos la semana pasada y que tiene muchos amigos fuera de Israel seguimos sin entender por qué es Maccabi Haifa un Maccabi Haifa que todas las pretemporadas tiene siempre partidos con algún equipo NBA compruébenlo ustedes desde hace un par de años Maccabi Haifa siempre juega pretemporada contra equipos NBA el caso es que a lo mejor por ahí pueden ir los tiros y quien sabe si Maccabi Haifa podría tener la opción de ser el equipo de Israel en estar en Euroliga o si Euroliga podría aprovechar esa licencia que deja Israel vacía para llamar a un equipo de Gran Bretaña se hablaba del S3 Riders se hablaba también de London Tower que estuvo en 2001 en la Euroliga bajo el mando del actual técnico de Toronto Raptors Nick Nurse y se hablaba también de Manchester Giants y otros nombres que puede haber en la BBBL la Liga Nacional Británica y hablando de licencias hay que preguntarse quién recibe la Wildcard las invitaciones por lo que tenemos claro o por lo que tenemos visto por redes sociales y tenemos entendido dos de los candidatos que ya habíamos estado hablando nosotros en privado durante todo el año que podrían ser los que recibieran la licencia por llegar a la final no por circunstancias extrañas pero sí que sabíamos que podían hacerlo era la Virtus que el año pasado ya había pedido licencia de por sí y le había dicho a la Euroliga oye si esta temporada no la que viene pedimos licencia a la Euroliga y no nos la dais la vamos a pedir parece que ha hecho efecto esa llamada de la Virtus y que el equipo de Shasha Georgevic Milosteodosic y compañía podría estar en la Euroliga el año que viene y hablando de serbios partizán el partizán podría volver a la competición gracias a esa doble opción que deja abierta la Euroliga de entrar por Liga Adriática o bien entrar por la Euro Cup y como ninguna de las dos se ha cerrado posiblemente podría ocupar la plaza de Estrella Roja si partizán ocupa la plaza de Estrella Roja la Euroliga que siempre tiene pendiente dejar ahí una licencia de las tres que tiene para la Liga Adriática en caso de que no entren por la final en esta nueva norma que se habló en el verano pasado el verano pasado eso deja hueco a un equipo español de momento Valencia Basket es el que mejor lo ha estado haciendo en Euroliga pero no hay que olvidar que Unicaja también ha estado ahí peleándoselo en Eurocap esa va a ser la gran pregunta Jaime yo pienso que por lo que ha estado haciendo Valencia Basket llegar a top 8 mantenerse el décimo antes de este parón por la pandemia mundial que está ocurriendo Valencia Basket podría tener opciones sí bueno yo creo pienso y espero que reciba Wilkart en caso de no meterse en este top 8 por delante de Alba Berlín que era el único requisito para seguir en esta máxima competición sí la teoría era esa que si Valencia Basket se metía en top 8 y se metía por delante de Alba Berlín un Alba Berlín que no ha tenido tanta suerte en esta competición como Valencia sí que tuvo tras un 0-5 inicial llegó a estar séptimo en la clasificación se mantuvo ahí Valencia Basket décimo con opciones de querer estar ahí y la la sensación que da y la preocupación que se podría tener desde la capital de El Turera es que a pesar de haberlo hecho todo posible con las circunstancias que había Valencia Basket no recibiera la licencia si se hubiera acabado la temporada seguramente por el ritmo que llevaba el equipo valenciano no hubiera acabado teniendo esa licencia esa es la sensación que tenemos en la redacción lo hemos comentado y la sensación que daba era esa con nuestro redactor Juan Piaguado el propio Jaime y yo comentábamos que era complicado que que se tuviera este momento de de repunte de nuevo para Valencia Basket pero si acaba tal si acaba la cosa tal y como está yo creo que la licencia la debe recibir Valencia Basket pasamos de tema porque hay otro gran tema para hablar Jaime hablamos de sedes antes la NBA también tiene que decidir su sede para que todo esto acabe lo comentábamos también en el anterior episodio tienen que acabar draft tienen que acabar la temporada regular para el draft la lotería los workouts ver cómo hacen las entrevistas la NBA lo tiene todo parado porque no sabe a quién darle esa lotería creo que había una un resquicio en la propia norma de NBA con casos para hablar en caso de pandemia o situación de crisis global que hablaba que la NBA que todo el mundo entraría en lotería con las mismas condiciones que todos para poder tener el número uno del draft la NBA por lo visto no lo considera oportuno aplicar y vamos a ver cómo se mueve la NBA en estos últimos días para poder tener su competición para tener lotería para tener draft y sobre todo elegir entre Las Vegas un sitio donde quiere ampliar su dominio para poder estar en la para poder tener esa ciudad entre nombres posibles para ampliar la NBA o Orlando que Florida no lo especificamos bien en el anterior capítulo pero el deporte profesional se consideraba también como como actividad para el beneficio humano y como Florida permitía eso Florida tenía opción de en las instalaciones que detallábamos también en el en el episodio 2 del en podcast sobre la bocina es un claro candidato Jaime Las Vegas con el MGM Resorts o Orlando con el Disneyland World son dos grandes candidatos sí además que Las Vegas y Orlando también constan de varios pabellones para disputar encuentros simultáneos y de una forma ser más rápidos y eficaces y también como tú has dicho como que pasa que en España también tienen un gran una gran afluencia hostelera y esto aunque parece que no incluye bastante la hora de tomar decisiones sí estabais viendo aquí que un poco la taza oficial de los podcasts va un poco dedicada a Disney pero sí que es verdad que Orlando es el destino que parece más favorable ya lo hablábamos antes para la toma de decisión la sedes ACV el clima va a afectar Las Vegas está prácticamente en medio del desierto y Orlando sí que es verdad que es un clima muy cálido pero sabiendo ESPN como sabemos que ha estado mirando para grabar los partidos sabemos como la NBA sabe que sus pabellones tienen que ser climatizados a diferencia de Europa Orlando podría tener cierta ventaja porque serían todos los pabellones en el mismo sitio sabemos también que en Las Vegas ha jugado Las Vegas Aces equipo de WNBA que la NBA ha estado mirando por ahí para meter un equipo masculino también para incluir aún más nombres a su larga lista de equipos que podría verse si pasa o no otros deportes profesionales americanos también han entrado en esa dinámica de trasladarse a Las Vegas para sacar beneficio pabellones de baloncesto como el universitario en el que juegan Las Vegas Rebels el equipo universitario muy bueno donde han salido talentos como Larry Johnson que lo habrán visto si han estado siguiendo The Last Dance también hablaremos del espacio que le estamos dedicando a este documental en el medio y es verdad que Las Vegas tiene menos tradición de baloncesto profesional pero como comentábamos a nivel universitario la tiene pero si es verdad que Orlando por condiciones lo mejora el tema está a ver como hablamos de quién puede más hablamos de que Orlando tiene el factor de ESPN y Disney Disney es quien paga el cotarra en cierta medida de la NBA Las Vegas es un posible destino ¿cuál crees que puede pesar más Jaime? Yo creo que Disney porque como ya te he comentado te dan cuenta de varios varios espacios donde se puedan disputar partidos su hostelería es bastante bastante buena también se le caracterizaría una seguridad a los jugadores cosa que Las Vegas pues puede llegar a pasar pero no es tan seguro y pues yo sinceramente creo que Disney Sí vamos a ver cómo lo tantean porque al final va a haber ampliación sí o sí de muchos temas va a haber ampliación de equipos seguramente para que la NBA pueda compensar los daños que ha producido económicamente el coronavirus porque se ha perdido mucho dinero en venta de tickets en venta de merchandising de ropa de afluencia de gente de tema también de audiencias porque seguramente haya mucha gente que no vaya a comprar o a seguir pagando ESPN o el NBA League Pass en Europa que al final es mucha cantidad de gente la que tiene el NBA League Pass aquí en Europa y que seguramente este hecho vaya a ver de cara al futuro que muchos usuarios ya no paguen a año completo por el miedo a que a mitad de temporada pase cualquier cosa y se les pare sino comprarlo mes a mes para asegurarse al menos que no van a malgastar su dinero tres, cuatro meses porque al final es eso que es lo que se ha perdido de NBA marzo prácticamente se perdió se para la temporada del 13 de marzo con el positivo de Rudy Gobert y vamos a ver si la NBA con sede moviendo equipos o haciendo un nuevo draft de expansión que desde que se hizo con Orlando y Miami en el 92 no ha vuelto a pasar bueno sí pasó con Charlotte Hornets en el 2002 y porque se había trasladado el año anterior los actuales New Orleans es un cacao porque los New Orleans Pelicans actuales eran los New Orleans los Charlotte Hornets de antes el equipo donde jugaba Baron Davis donde jugó también Alonso Mourning donde jugó el padre de Curry toda esta gente jugaba en unos Charlotte Hornets que actualmente son los New Orleans Pelicans y con un draft de expansión se recuperó Charlotte como plaza y ahí es cuando nacen los actuales Charlotte Hornets porque cuando los New Orleans Hornets decidieron ser Pelicans Jordan recuperó el nombre para los Hornets para Charlotte para que volvieran a ser Charlotte Hornets porque los Bobcats son uno de los equipos más desastres de toda la historia con récords negativos absolutamente delirantes aunque fuera el año del lockout con Kemba Walker como estrella en aquellos años y miren los datos porque da pena ver como un territorio habitual de baloncesto como era Charlotte se perdió ¿por qué se movió de Charlotte a New Orleans? muy simple porque el equipo de Utah Jazz eran antes los New Orleans Jazz porque el Jazz sí que se mueve más en New Orleans y al moverse la historia de Utah Jazz no tiene sentido hacemos este pequeño parón para hablar de la ampliación si os gustan este tipo de cosas le dedicaremos un vídeo solo a esto pero al momento volvemos era un ejemplo para explicar lo difícil que es hacer una ampliación nombres hay siempre San Diego Kentucky Louisville que tiene muchos proyectos universitarios pero le falta un montón de cosas San José siempre se ha hablado que los Greerys podrían moverse a San José a California porque Memphis no se sabe si da lo máximo de una franquicia neveal ser un territorio peligroso siempre suele estar arriba en la lista de ciudades con más criminalidad como le pasó a Lorenzen Brown desgraciadamente hace unos años o también podría ser ciudades de México ya vemos que el año ya vamos a ver que el año que viene va a haber una franquicia de la Liga de Desarrollo en Ciudad de México capitanes de Ciudad de México dirigida por uno español lo dicho si os gusta este tema dejadnos por aquí en los comentarios y en redes sociales si queréis que lo hagamos y dedicamos un vídeo solo a esto pero Jaime había que explicarlo la NBA quiere un draft de expansión en cierta medida para conseguir ganar más dinero pero es que es una locura tiene que compensar errores históricos como pudo ser el de Seattle y tiene que compensar franquicias que no dan dinero como puedan ser los Grizzlies porque le falta un referente ahora mismo sabemos que ya Morante está dando su jugo pero le va a faltarle a Memphis ver si son capaces de aguantar si no habrá que la NBA a 32 partidos supone más partidos con toda la queja que ha habido de carga de partidos por los jugadores sí bueno es que esto es muy difícil de gestionar no es lo que va a pasar dentro de unos meses sino lo que va a pasar dentro de unos años porque con estos partidos que nos han jugado se está perdiendo pues se están perdiendo clasificaciones para luego el pertinente draft y todas estas cosas que es muy difícil de gestionar y ahora hablamos de FEB ¿no? no antes tenemos que hablar un poco de NBA porque tenemos artículos pendientes para hablar de NBA porque principalmente vamos a hablar de los Detroit Pistons si hablamos de lo difícil que es mantener ese nivel económico durante varios años el caso de Joseph Smith es de Aupa Joseph Smith firma en 2013 con los Detroit Pistons 53 millones por 4 años 56 56 millones por 4 años ha acabado cobrando entre deudas y todo tipo de temas 53 millones a lo largo de 7 años Joseph Smith ha terminado este año un contrato que firmó en 2013 un jugador que llegaba como aquella tercera pata ilusionante como tercer poste con aquel extraño experimento de Steve Van Gundy era Jeff Van Gundy Jeff Van Gundy era el hermano de Jeff Van Gundy para poder llevar a los Pistons de nuevo a la gloria porque desde 2004 llevaban sin ser un equipo campeón y desde 2008 llevaban sin entrar sin poder entrar a playoff de forma asidua hoy en día siguen complicándoselo pero en aquel triple poste Joseph Smith fue el primero en irse y siendo el último en llegar Joseph Smith firma en aquel 2013 56 millones por 4 años y tardó si no recuerdo mal dos años en irse año y medio porque no funcionaba aquello porque no funcionaba y se marchó rumbo a Rockets a que el año para intentar ganar el anillo no lo pudo hacer la ex estrella de los Atlanta Hawks y el tema es que ese contrato fue una barbaridad y el enfoque que le estamos dando un artículo que veréis próximamente en la web es como Detroit Pistons a pesar de que fueran solo 5 millones ahora tiene un espacio mucho más grande y ya no está cobrando ya no es que está pagando 5 millones por un tío que ya está retirado de la NBA es que ya no tiene esa deuda ya no arrastre ese lastre que ha llevado durante 7 años 7 años y ya no tiene a nadie de aquel triple poste porque progresivamente Josh Smith fuera Andre Greg Monroe Greg Monroe acabó yendo a Sixers Celtics y Raptors antes de marcharse esta temporada al Bayern de Múnich por querer ganar más y por querer tener más relevancia en el Bayern de Múnich como hemos visto en Euroliga no le ha ido tampoco bien y Andre Drummond es el último que en el mercado de invierno en febrero se marchó a Cleveland por lo visto tampoco le fue muy bien en Cleveland al inicio por aquel lío que tuvo con el entrenador pero sí que es verdad que Josh Smith fue el inicio del fin para aquel proyecto de Pistons que trata de revolverse de alguna forma ahora con Christian Wood vamos a ver si se mueven más vamos a ver si le dan más pía a Luke Kennard Jaime como un equipo que aspiraba tanto cae tan abajo ¿cuál es tu sensación al respecto? bueno pues que los jugadores de gran calibre como has dicho tú de Greg Monroe y Andre Drummond pues se van se acaban desgastando por todos todo el cúmulo de minutos jugados y poco a poco con distintas circunstancias también se va veniendo más abajo el equipo y pues todo esto condiciona y los espectadores no van tan felices al campo y todo esto es un cúmulo de cosas que al final pues lleva un equipo no a la ruina pero sí muy abajo sí Detroit Pistons de hecho fue uno de los que se movió de pabellón ya no en aquel Palace de Alburgin que ha tenido épocas gloriosas como fueron aquellos de Detroit Pistons pero épocas donde se pegaba a la gente fuera también de las pistas no solo adentro como fue aquel malísimo de Palace que costó temporadas enteras una temporada entera sin cobrar ni jugar a Ronald Tess por ejemplo y a muchos de los integrantes de aquellos Detroit Pistons que venían de ser campeones de la NBA es que aquella sentencia marcó a la NBA para siempre decidieron cambiar el Palace de Alburgin por la W por el Little Cesar Cesar Sarena en medio de Detroit volvían a la ciudad cuyo nombre aparecía en su camiseta aunque estuvieran jugando a 40 kilómetros de la capital del estado de Michigan volvieron con el patrocinio de esa franquicia pizzera al centro mismo de la ciudad del estado de Michigan y ahora parece que van a resurgir para cerrar un poco el tema de la NBA se hacía eco el diario y se habla también en redes sociales del plan y la posición que tenía Adam Silver respecto a volver que era un tema que está muy candente Adam Silver afirmaba como ya sabemos que no hay garantías de que los aficionados puedan regresar a las pistas ni siquiera durante la próxima temporada que es posible que se inicie en una fecha distinta a lo que se ha hecho tradicionalmente porque este es el mayor desafío de nuestras vidas afirmaba Silver a los jugadores en una llamada se está hablando diciembre lo hablábamos también si ustedes quieren volver a ver qué hablábamos sobre qué parece diciembre para la NBA y qué es diciembre para nosotros respecto al inicio de la temporada que viene y las sucesivas se lo recordamos el anterior podcast está muy bien explicado siguiendo con lo de Silver esa llamada que tuvo con la abogada de la asociación de jugadores Michelle Roberts y con Chris Paul presidente de la asociación era que durante esa hora los jugadores le preguntaron por seguridad de ideas y sobre cómo podrían volver a jugar y cómo con lo que hemos comentado antes cómo afecta las situaciones venideras por qué hace falta medidas drásticas que no se esperaban cómo puede ser la ampliación porque los jugadores están sobrecargados los partidos dos, tres partidos más cuatro puede ser una locura y hablábamos Orlando de Las Vegas que son los dos sitios y la temporada y la NBA como comentábamos para tener que cerrar se desea que su temporada se cierre con una estructura tradicional de playoff siete partidos series de siete partidos en que cada ronda de la post temporada incluya la posibilidad de torneos play-in para acomodar a más equipos en una reanudación de temporada recortada es decir que daba un mes de temporada regular va a haber que reducirlo para poder hacer esa lotería que comentábamos pero no a lo mejor todos los partidos sino podrían jugar diez partidos menos pero jugar más seguido porque no habría viajes sería subir al hotel bajar jugar descansar entrenar jugar descansar entrenar no habría más Jaime que parece una locura porque los viajes en NBA suelen ser más largos pero es que en esta situación al no tener viajes al NBA no tener ningún tipo de situación tan extrema de coger y tener cuatro cinco horas de vuelo entre el mismo país y con diferentes horas diferentes franjas horarias lo tendría todo en el mismo sitio y en el mismo tiempo ¿tú crees que esa sería la mejor opción? al final hacer back to back más seguido pero como están todos en el mismo sitio al no afectar tanto es la mejor solución Sí pues yo creo que como se va a hacer aquí en España si finalmente se llega a hacer yo creo que es la mejor de las tomas de decisiones porque se está todos los equipos o varios equipos distribuidos en hoteles se va a entrenar se vuelve al hotel luego se juega se vuelve al hotel y no hay no hay ningún riesgo entre comillas de coger cualquier tipo de virus o de caer lesionado Pues eso es de momento todo de NBA lo dicho si quieren algún tema en especial comentarios redes sociales les hacemos un monográfico sobre el tema que estamos encantados de hacerlo desde aquí y ahora sí pasamos a competiciones como hablaba Jaime y vamos a hablar de la noticia de la semana una de las noticias de la semana pero esta al final es la que más compete a FEP la comisión delegada da por concluida la temporada regular sin descensos y fija las fases de ascenso esto son competiciones FEP todas las divisiones femeninas y a partir del éboro en categoría masculina FEP con el objetivo de que con este objetivo es que no haya ninguna a ningún descenso y fijar los mecanismos que determinarán los equipos que promocionan a las ligas inmediatamente superiores en todo caso todas las fases de ascenso solo se disputarán si a 25 de mayo por lo que hablamos de las fases con ACB que tengan en cuenta esta fecha y las que comentamos en el primer episodio removienen y si quieren pueden ver el primer episodio también intentaremos dejárselo por aquí con las descripciones y tener claro que las fechas clave que ponen las distintas competiciones se van a cumplir sí o sí porque las instituciones sanitarias así lo han pedido también y por lo tanto va a haber que meter caña en esta fecha seguimos 25 de mayo si la fe tiene certeza de que se podrá jugar antes del 30 de junio es decir si el 25 de mayo fecha no retorno se dice si se puede se va a jugar sea como sea cueste lo que cueste incluso pensando que Valencia pueda ser una sede aunque no haya equipos y fijando como prioridad absoluta la salud de los deportistas y siempre que se cuente con la certeza de que las autoridades sanitarias y los clubes puedan permitir y cumplir los protocolos sanitarios aprobados lo que decíamos sanidad tiene la última palabra pero si FEP dice a 25 de junio a 25 de mayo que antes del 30 de junio se va a hacer se hace recordamos Euroliga y ACB tienen otras fechas pueden verlo en el episodio 1 y vamos a ver directamente que se habla de cada de cada categoría primero Liga Endesa no hay descensos eso va a pasar en todas las competiciones lo sabíamos y no hay campeón que esta es una muy buena situación no hay campeón que al final una temporada así no si no se puede terminar que no haya campeón me parece lo ideal pero el problema Jaime Europa que pasa con Europa la FEP habla de se adjudicarán las plazas concedidas por FEP a Europa para Euroliga y posteriormente hasta completar el cupo que la FEP asigne a Eurocup tal y como dispone el último párrafo del epígrafe 2-3 de las bases de competición de la Liga Femenina Endesa es decir según el cambio de criterio por por la mejora en en los puntos para para tener más o menos plaza España contaría con dos plazas Euroliga una directa y otra fase de grupos y había dos o tres equipos que jugarían Eurocup ahora mismo serían Valencia Guernica y Araski veremos si Araski un club al que le vamos a dedicar algún monográfico en en cierto momento de de esta situación porque merece capítulo aparte Araski podría dejar el hueco para Cadilaseo un Cadilaseo que es uno de los proyectos también muy interesantes que tiene esta Liga Femenina quedó tercero en fase regular el año pasado termino al final cuarto en en las disquisiciones de los playoffs pero vamos a ver si Cadilaseo al final puede ocupar esa plaza de Eurocup si Araski no coge la plaza de si no coge Araski la plaza de Eurocup vamos a ver seguimos con las competiciones Levoro tampoco habrá descensos y aquí habrá un playoff donde se jugará tercero contra octavo cuarto contra séptimo y quinto contra sexto pero donde sobre todo habrá una plaza de estos de estos equipos que será primero contra segundo se pegarán entre ellos en un partido teniendo en cuenta que tiene un más cuatro Gipuzko por el partido de la primera fase es decir es como si juegan un partido de ida y vuelta porque faltó el partido de vuelta entre ambos equipos donde Carrambimbre Valladolid que ahora mismo va al líder de la Levoro tiene una desventaja de menos cuatro para subir a ACB va a ser un partido muy interesante se dé cuando se dé así que vamos a ver qué pasa y después los playoff el que pierda ese partido los tres vencedores que hayan que hayan quedado de las anteriores eliminatorias que decíamos tercero contra octavo cuarto contra séptimo y quinto contra sexto y quinto contra sexto disputarán unas semifinales y una final cuyo ganador obtendrá una segunda plaza para extender a Liga Feminina es decir formato ACB en el segundo tramo semifinales y final primero eliminatorias a saco muy al estilo de March Madness de la de la NCAA pues eso es lo que vamos a ver en Levoro Leplata vamos a ver más de lo mismo si no recuerdo mal si las condiciones sanitarias no se no se pueda disputar la fase de ascenso ascenderán los tres primeros que aplicados con fecha de 8 de marzo es decir aquí sería un poco más formato Liga Feminina sería fase de ascenso con todos los equipos que han quedado en los diversos grupos y a partir de ahí se ascendería Liga Evers mucho más interesante no hay descenso tampoco pero ascienden seis equipos siendo los primeros de cada uno de los cinco grupos los que ascienden y un sexto que suena Arquímez el equipo salmantino el que pueda tener opciones de ascender a Liga Plata pero en momento los cinco que ya han subido a Liga a Liga Leplata son Mondragón por parte del grupo A en el País Vasco Alcobendas en el grupo B en el grupo madrileño en el grupo catalán en el C Vic ya ha subido en el grupo D el de Andalucía y las Islas sube el Enrique Soler de Melilla mucho mérito para la ciudad autónoma que tendrá un equipo en Leboro y un equipo en Leplata el año que viene el Enrique Soler de Melilla se convierte en equipo de Leplata y en el grupo E en el de Valencia Valencia Basket B el filial de Valencia Basket consigue por fin el ascenso tras haberlo intentado varios años tenía muy buen equipo Alonso Faure perdonen del que tenemos artículo en la web sobre su marcha a Estados Unidos en el club se han disgustado pero esperan que vuelva en el futuro al conjunto valenciano de momento Alonso Faure ha hecho su trabajo se marcha a Estados Unidos lo puede leer en la web también ha estado Millán Millán Jiménez el jugador de la roda que este año ha disputado 20 segundos en Euroliga con Valencia Basket y también podrán ver cómo sube ese equipo a Liga Plata donde Millán Jiménez disputará partidos con el equipo una de las grandes promesas de la alquería del básquet ese gran proyecto que tiene Valencia Basket y vamos a ver si realmente el proyecto del conjunto valenciano da un golpe encima de la mesa y ahí dice estamos aquí para quedarnos y para ser una de las mejores canteras de España vamos a ver qué pasa Jaime un momento así por encima qué opinión te queda al respecto pues me parece muy bien que no haya descenso porque tal y como se acaban estas estas ligas no sería justo ni para uno ni para otros que equipos descendieran y pues hay como se han tomado varias decisiones algún playoff algún campeón desierto como va a pasar la liga femenina pues es me parece bien que algunos sería más justo que o que todos tuvieran un campeón ya sea con un playoff o con una final o algo así pero pero me parece bastante bien que tomen decisiones de este tipo y ahora vamos a hablar de un tema mucho más serio porque hemos visto a los equipos masculinos entrenar pero no a los femeninos esto se debe a que por la norma de la ley del deporte según hemos comprobado desde el año 1984 las únicas ligas profesionales en España en nuestro país solo amparan a la ACD y a la liga de fútbol es decir no incluye a la liga femenina no incluye a las jugadoras de Valencia básquet que sí que han pasado el test de COVID porque al ser empleadas del club legalmente podían ir a las instalaciones a pasar los los test pero con la competición terminada y con toda la situación tal y como está el CSD no se hace cargo de lo que pueda pasar y no da ese amparo a las jugadoras de liga femenina esto es culpa de todos la fe por su parte está diciendo que quiere mejorar esta situación Jorge Garbajosa el presidente ha hablado muchas veces de este tema pero a día de hoy cuando importa no se ha movido este tema es un tema complicado es un tema que es difícil de mover pero el momento no hay nada movido el Consejo Superior de Deportes con Irene Lozano ahora y María José Rienda en la anterior legislatura tampoco ha hecho nada es más una situación en la que podríamos ver que se debería haber movido algo esta ley para mejorar el deporte femenino no se ha movido ha habido muchas situaciones complicadas al respecto pero al momento las jugadoras de Valencia básquet no pueden entrenar muchas terminan con trato y no pueden entrenar más en estas instalaciones no pueden mantener el ritmo aunque sea aunque ya ha terminado la competición el club les paga por algo y también pueden tener derecho a estar en estas instalaciones entrenando pero la situación actual es esta no pueden entrenar las jugadoras de liga femenina y es algo que tenemos que contar Jaime ¿qué situación te deja a ti esto? ¿qué sabor de boca te deja a ti esto? Es un poco amargo la verdad que la liga tanto la liga iberdrola la liga femenina de fútbol como la liga femenina pues yo creo que deberían tener algo más de protagonismo en este en este mundo actual y bueno aunque es que el problema también es los campos porque nos trae campos para todos y entonces si tienen que han decidido bueno decidieron en 1984 que solo fueran las ligas profesionales la de fútbol y la de baloncesto masculino pues nosotros ahora mismo no podemos hacer nada Sí a nosotros lo único que nos queda es informar de esta situación confiamos plenamente en que la fe vaya a hacerlo esperamos que sea más pronto que tarde y mientras tanto de lo único que podemos hablar de actividad de Valencia Basket es el mercado los nombres que se mueven ahora mismo se mueven muchos nombres pero confirmación entre lo que nos llega por privado y redes sociales es dos nombres que a mí me parecen impresionantes Jaime Rebeca Allen australiana ha jugado este año en Arcaguirnia MVP de la liga polaca la jugadora de Arcaguirnia y aparte también tiene sus derechos las New York Liberty de la WNBA y aparte la jugadora española Cristina Oviña la vimos en Valencia lleva sonando su nombre desde febrero para llegar al conjunto valenciano dos nombres impresionantes una exterior y otra que podría ayudar hasta en tres posiciones Jaime el proyecto de Valencia va para arriba en el peor momento posible para el resto de la liga femenina puede ser ya el momento de Valencia para demostrar que ha venido a ganar títulos de nuevo para Valencia si sin embargo esta es una gran oportunidad lamentablemente es una gran oportunidad para que el Valencia Basquete tire hacia arriba con fichajes de este calibre y la que no se quiera la temporada que viene tal y como ha confirmado será Julia Resingrova que se fue bueno tenía tenía contrato solo un año al finalizar su contrato ha decidido volver a su equipo donde se se forjó en el unigieron donde fue en la final de la liga la temporada pasada donde fue una pieza clave para ese crecimiento también de un proyecto de Girona que no lo olvidemos ganaba su segunda liga en poco tiempo pero hace nada también estaba en liga femenina 2 en una fase de ascenso cuya MVP fue Marta Chargai que ha vuelto al equipo también se hablaba rumores de que si podría irse o no Marta Chargai siendo de Girona estando en en el club catalán habiendo sido canterana me extrañaría que se moviera del conjunto del conjunto gironés por mucho que bajen los salarios sí que tiene una opción para marcharse si así lo considero oportuno pero por parte del club yo creo que van a intentar aguantar a Marta Chargai y Marta Chargai salvo que vea la cosa muy cruda no se va a mover esa es la opción y sí hablabas de Reis Ingueroba pero Valencia Básquet tiene la opción también de de tener ahí a Raquel Carrera una jugadora que en Arasqui ha hecho numerazos espectaculares ha sido una jugadora que en la Copa del Reyes tiene el récord de ser la segunda jugadora más joven en debutar como titular en esta competición la primera fue Ángela Salvadores en el último año de Rivas en Liga Femenina y el tema es ese Raquel Carrera tiene mucho futuro con las dos jugadoras que hemos hablado con todo lo que viene con posiblemente Ana Cruz volviendo a Liga Femenina si habla de equipos vascos podría ser Arasqui si se rebaja el sueldo una cuarta parte o más una jugadora que tuvo buenos números se está mirando en los números 5,5 puntos con porcentajes de 33,3 en tiros de 2 44,4 en tiros de triple parece un poco cómico pero es la situación en la que Ana Cruz jugó en Fenerbahce tanto en Liga como en Euroliga un equipo que iba bien ella llevaba como base a dos cuadras como comentábamos en el anterior episodio Alina Yogupova y Cecilia Zandalasini que han estado mejor quinteto con Víctor Lapeña como entrenador del año en Euroliga estaba en un equipo muy incompetente unas estadísticas un poco en general muy en general decentes alrededor de esos 6 puntos 3,5 asistencias 2,5 rebotes una jugadora que que podría aportar y que en Arasqui pues podría llegar y volver a tener esos minutos que necesita de cara ese doble compromiso que también hablamos con Laia Palau en la entrevista Eurobasket en Valencia y París y luego Juegos Olímpicos en Tokio para cerrar Jaime vamos a hacerlo de una forma muy especial vamos a felicitar desde aquí a Mark Bass y a Maverick William Motum dos niños que han nacido en la Comunidad Valenciana uno el hijo de Roma Bass el alicantino del Tao Castelló y el otro el hijo del lituano del lituano porque tiene pasaporte pero nacido en Australia también como Rebecca Allen Brock Motum y de su mujer esta sí lituana Martina Motum tras casarse con él Brock Motum el australiano y su mujer Martina han tenido a Maverick William en Valencia y Roma Bass ha tenido a su hijo en Castellón un alicantino que iba a cumplir 600 partidos justamente en Alicante en ese encuentro que habría dado su partido número 600 en competiciones FIBA en competiciones P perdón pero de momento se queda con 599 a la espera de lo que pase la próxima temporada y con su hijo Mark al que ahora sí le podrá dedicar mucho más tiempo que en viajes y partidos desde aquí nuestra más sincera felicitación Sí, bueno ahora son tiempos difíciles para para que nazca tu hijo pero bueno la parte positiva es que ahora le puedes dedicar mucho más tiempo que por ejemplo cuando estás viajando de Valencia a Caunas de Caunas a Tenerife de Tenerife a Valencia ahí no tendrías tiempo para ver a tu hijo y ahora pues como solo entrenan en el caso de Progmotum entrenan creo que son dos horas por la mañana y cada día pues el resto del día lo puede dedicar a pasarlo con su mujer y con su hijo Maverick Sí y esperamos también que el hijo de Louis Laverick nacerá en circunstancias un poco diferentes a las que esperemos con las que han nacido Mark Bass y Maverick William Motum pues eso el hijo de Laverick también esperamos que nazca Samen con las mejores condiciones posibles en un mundo sin pandemia esperemos y por lo tanto un mundo en el que hayamos aprendido algo mientras tanto nosotros les dejamos por aquí el vídeo lo dejamos aquí cortamos la emisión esperamos que les haya gustado que hayan aprendido y que se hayan sentido contentos de alguna forma de poder estar al día del mundo del baloncesto Jaime muchas gracias por estar otro día aquí nada a ti y lo que les decíamos esperamos que hayan que se hayan divertido que les haya gustado porque está en su casa y pueden volver cuando ustedes quieran pueden ver el vídeo las veces que quieran y pueden oír el podcast las veces que quieran así que siempre son bienvenidos un placer para mí hablarles desde mi parte así que un saludo y hasta la vista hasta luego